Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Soy Joaquín, estoy en Latinoamérica Films y quiero invitarlos a que inviertan en Taipan Coin. Es la nueva moneda digital que va a apoyar a las bellas artes, a la cinematografía y a la salud. Nosotros en Latinoamérica estamos encantados de recibirla para todos los nuevos proyectos que vengan y también invitarlos a que inviertan. Es la nueva modalidad, la nueva modernidad. Taipan Coin es la moneda de hoy. Inviertan.